Desde 1948 se vino perfilando entre los círculos intelectuales, hombres de ciencia, escritores y artistas, tanto europeos como americanos, la responsabilidad en la preservación de la paz. Así nacieron las reuniones de Francia, Estados Unidos, de los años 1948 y 49. En todas ellas quedó claramente presente cómo estos hombres representativos del campo de la cultura comprendían que debían dejar no solamente en claro sus posiciones frente a la paz, sino actuar e impedir toda clase de complicidad con la política belicista de los gobiernos y trabajar activamente por reverenciar la vida. Ludwig Philipp Albert Schweitzer, un médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán, misionero médico en África, puso en práctica en su propia vida su filosofía de reverencia por la vida, una actitud que expresó de muchas formas, siendo la más famosa el haber fundado y mantenido el Hospital Albert Schweitzer en Lamberini, ahora Gabón, al oeste de África Central. La visión del mundo de Schweitzer estaba basada en su idea de reverencia por la vida, que él creyó fue su mayor y más simple contribución a la humanidad. Veía una decalencia en la civilización occidental debido a un paulatino abandono de las raíces éticas de la afirmación de la vida. Su convicción más firme era que el respeto por la vida es el principio más alto. La filosofía verdadera debe empezar con el hecho más inmediato y más comprensivo del sentido. Soy ser vivo y deseo vivir en medio de seres vivos que desean vivir. La vida y el amor, en su opinión, están basados y siguen el mismo principio, respeto por cada manifestación de la vida y una relación personal y espiritual hacia el universo. El poner en práctica en su propia vida su filosofía de reverencia por la vida fue lo que le valió a Albert Schweitzer el Premio Nobel de la Paz en el año 1952.